Deja la sola, la sola, la sola, la que la quiero ver bailar, saltar en mi caridad, vueltas al aire, por la grisla y mi gar creating, la más delicosa, por lo bien que lo bailes hermosa, deja la sola, la que la quiero bailar, saltar en mi caridad, deja la sola, la sola, la sola, la deja la sola, la Santana, Déjala sola, 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 me voy a bailar, déjala sola, déjala sola, déjala sola, déjala sola, déjala sola, déjala sola. Déjala sola, 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 que la quiero bailar, saltar y brincar, y al所balca sola. La más heridosa, por lo que quiero bailar es hermosa, deja la sola que la quiero bailar, saltar y brincar. Deja la sola, deja la sola, deja la sola, no la moreste más. Deja la sola, deja la sola, deja la sola. Déjala sola, 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 déjala sola, déjala sola, déjala sola, déjala ya. Déjala sola, sola, la sola, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Por lo genica de un fray, la más seringosa, por lo bien que la bailas hermosa. Déjala sola, que la quiero ver bailar, la sola, que la quiero ver bailar, saltar y brincar. La xeoja que la quiero, me va ya, se ha traído el pecho, me va ya, se ha traído el pecho, me va ya, se ha traído el pecho, de falah, de falah. De falah ya. De falah ya. De falah ya.